Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Apple ha presentado sus nuevos dispositivos, estaba en París, no estuve al tiempo, no estuve ahí, pero siempre tenemos la costumbre, las buenas costumbres de hacer una comparación sin mucha cosa, sin mucho video, sin mucho hype a lo real, a lo que conviene, una comparación del iPhone 16 Pro Max con el iPhone 15 Pro Max, con la versión anterior, y al final de este video yo le voy a decir, si vale la pena cambiarse el iPhone 15 Pro Max, al iPhone 16, de acuerdo a la información que tenemos aquí, ya sabemos como es el dispositivo, el dispositivo es muy similar, el diseño, los colores también, hay un nuevo color, quitaron el Blue Titanium, verdad, y ahora seguimos con el Blue Titanium, Black Titanium, Natural Titanium, y el color nuevo que es Desierto Titanium, eso es el cambio en tanto a lo visual, si Marciano, pero la pantalla es más grande, si, pero no es algo tan grande, así que yo te voy a decir a ti que va a valer la pena cambiar, por eso, así que, primero, diseño, en realidad los precios, por lo menos para los Estados Unidos, no cambiaron, va a ser un video aparte de los precios como han cambiado en Latinoamérica, si subieron o si bajaron, porque en este caso creo que los precios si bajaron, si subieron, perdón, en México. Nos vamos a enfocar en el iPhone 15 Pro Max versus el iPhone 16 Pro Max, que aunque digamos que usted tenga el iPhone 15 Pro, si aplica también, si a usted le interesa comprarse el 16 Pro normal, ok, sin el Max. Va a hacer los mismos cambios y yo lo voy a tener aquí al lado para si veo algo que resaltar, pero en verdad los cambios son iguales entre la versión 15 Pro al 16 Pro y el 15 Pro Max al 16 Pro Max, ok, no hay una gran diferencia. Vamos a darle entonces, ya le dijimos lo del diseño, el diseño es muy similar, los precios iguales también, Apple no elevó el precio, pero ahora puede que tú consigas el iPhone 15 Pro Max más barato, así que tenemos que tomar eso en cuenta, va a ser mucho más económico que el iPhone 16 Pro Max porque ahora lo puedes conseguir usado. Vamos a ver, la primera diferencia en el iPhone 16 y el 15 Pro Max es una pantalla de 0.2 pulgadas más grande, no es algo que te lo puedo decir yo desde ya, no es algo que tú lo vas a notar como que wow, un gran incremento en la pantalla, es 0.2 pulgadas, va a ser un poquito más grande, pero después de ahí la pantalla tiene la misma tecnología, Super Retina, HDR, Pro Motion, Always On Display, el Titanium, la textura es la misma, tiene su botón de acción que es el botón que está aquí, aquí al lado, al lado izquierdo y los tres, o bueno, el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max vienen con Apple Intelligence, que para mí es un capítulo aparte, ok, pero aquí no lo vamos a integrar tanto en la comparación porque los dos lo tienen, ya cuando yo tenga los dos y Apple Intelligence esté disponible, va a venir un video de que si existe una diferencia entre el 16 Pro Max y el 15 Pro Max con lo de Apple Intelligence, pero aquí yo veo que es lo mismo, aunque Apple sí dijo en el evento que el iPhone 16 Pro Max es un iPhone pensado para lo que es Apple Intelligence, ok, para con más, mucha más fuerza para lo que sería la inteligencia artificial, una diferencia en el chip que lo hace como siempre más rápido, pero como pueden ver, no hay un aumento en los núcleos, tenemos 6 Core CPU en ambas versiones, A18, A17 Pro, es lo que dice Apple es que es un 15% más rápido y un 20% con mayor autonomía o eficiencia para lo de la batería, es algo que todavía no he visto cosas que valgan la pena cambiar, nada, tampoco en el procesador, no te voy a decir yo que cambies del iPhone 15 Pro Max al iPhone 16 Pro Max por el procesador, nunca, nunca lo he dicho y no lo voy a decir, viene el primer cambio interesante que podemos ver aquí, iPhone 16 Pro Max cuenta con una cámara control, con un botoncito aquí que tú lo vas a poder presionar, también el iPhone 16 Pro tiene eso, creo que todas las versiones lo tienen, vamos a ver, el iPhone 16 Pro Max también tiene el botón de acción, todos los teléfonos tienen el botón de acción, eso es una muy muy buena noticia, es para cuando estemos aquí, ahí está el video, tú puedas presionar, abrir la cámara, darle zoom, cambiar los modos desde ahí, si yo tengo un iPhone 13 y viene una comparación del iPhone 13 versus el iPhone 16 Pro, más fácil para capturar fotos, acceso rápido a tus fotos y a las herramientas de fotos y videos, eso es lo nuevo, el botón de cámara, como en el 15 Pro o el 14 Pro que teníamos el botón de acción, aquí tenemos un botón dedicado para lo que es la cámara, ahora, la cámara, 48 megapíxeles, 48 megapíxeles Fusion, ok, aquí dice 48 megapíxeles Main, el Ultra Wide Angular es de 48 megapíxeles, eso es muy bueno, eso es muy bueno, pero vale la pena cambiarte por eso, no, no creo, pero es muy bueno el hecho de que tenemos 48 megapíxeles en el lente gran angular, también en el iPhone 16 Pro vamos a tener eso, ok, súper alta resolución, fíjate, no hay diferencia, no hay diferencia en lo que es la grabación de video, en ninguno de los tres, grabación de video, tal, 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 la única diferencia, algo nuevo ahora que tú puedes grabar en Bold Division a 4K a 120 FPS, eso es para grabar videos en la máxima resolución y en slow motion, eso es muy profesional, eso es muy como que lo quieres realmente y yo pensaba que el iPhone 15 Pro Max podía grabar special videos en foto y parece que no, parece que no, yo pensaba que sí, será foto nada más, porque aquí dice como que no, aquí dice special photos en videos, muy duro, muy duro, para mí el special photo para verlo en el Apple Vision Pro que la tengo por aquí es muy bueno, me encanta, pero no está en el iPhone 15 Pro, latest photography style, la más reciente generación de estilos fotográficos, ¿qué tanto tú usas los estilos fotográficos en el iPhone? Yo realmente no lo uso mucho, así que ahí tómalo eso como tú veas, optical zoom es igual, ahora le pusieron optical zoom al iPhone 16 Pro a 5X, que no lo tenía, fíjate, el 15 Pro no tenía ese optical zoom a 5X, ven, aquí lo cambié, voy a ver, no quiero que se confundan, pero esa es una de las diferencias que sí quería contarles del 16 Pro al 15 Pro, es que el 16 Pro viene con optical zoom, pero era algo que estaba en el 15 Pro Max, ok, y aquí no se ven cambios, y la dinámica, una mágica manera para interactuar, no tiene ningún cambio, no es más pequeña, y no le agrega más funciones, eh, video, gracias al procesador, le agrega 4 horas más de video, o sea, la batería es mucho mejor, suficiente para cambiar, le voy a decir al final, USB tipo C, Face ID, no hay mejor, es que el Face ID es perfecto ya, latest generation de Ceramic Field, la más reciente, mucho más resistente, igual 6 metros por 30 minutos, bajo el agua, MaxSafe, ahora carga a 25 watts, el MaxSafe, con un adaptador de 30, o sea, que ahora tú vas a tener una carga más rápida con MaxSafe, si tienes un cargador de 30 watts, o más alto, vas a tener una carga un poco más rápida, Apple antes no lo especificaba eso, pero aquí sí, ambos, el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, ok, aquí están las capacidades, 256 comienza, y el iPhone 16 Pro comienza de los 128, como anteriormente era, no hay cambio aquí, aquí lleva una manera más específica, pero podemos confirmar que todo está igual, bueno, vemos un poquito más de resolución, no, no hay un poquito más, sino que la pantalla es más grande, pero fíjate, son los mismos 460 píxeles por pulgada, como la pantalla es más grande, ahora es 2868 x 1320, no es una mayor resolución, sino que la pantalla es más grande, y tienen los mismos megapíxeles, porque fíjate que tenemos 460 píxeles por pulgada, True Tone, Hactic Touch, el brillo sigue siendo el mismo, One Neat Minimum Brightness, oh, esto es nuevo, tú le puedes bajar el brillo a un Neat, esa prueba la voy a hacer, poder bajar el brillo al máximo, tú sabes que estás en un sitio muy oscuro, y tú lo quieres bajar y ya no baja más, y tú dices, pero ¿por qué? yo lo puedo ver más oscuro, tú lo vas a poder bajar hasta un Neat de brillo, tanto el iPhone 16 como el iPhone 16 Pro, eso sí es realmente interesante, eso me gustaría probarlo, tú lo puedes poner bien bien oscurito, en tanto a las medidas, como la pantalla es más grande, el teléfono es un poquito más grande, tenemos de altura 6.42, el iPhone 15 Pro más es 6.29, ancho, un poquito más ancho también, es más grande el dispositivo y pesa más, 7.99 onzas versus 7.81, va a pesar más, es más grande, la pantalla es un poquito más grande, esa es 0.2 pulgada, aquí están en las medidas, Apple Intelligence, ya eso lo vimos, la misma resistencia, los mismos estándares de todos, y aquí está el chip que ya le dije que es lo mismo, y la cámara, vamos a ver un poquito aquí, Deep Fusion, ok, Zoom óptico, segunda generación, no cambiaron tanto, Fusion, ahora tiene un lente Fusion, ok, en el lente principal de 48 megapíxeles, le cambiaron el nombre, pero vemos que el lente es el mismo, la apertura es la misma, hay que ver qué quiere decir Apple con eso de Fusion, pero después nos damos cuenta aquí que todo, macro, fotografía macro en 48 megapíxeles, anteriormente si teníamos fotografía macro, pero no era en 48 megapíxeles, qué tanto tú usaste la fotografía macro, mira, Special Photos, si se podía hacer, vamos a ver aquí, Special Video, ve que si se podía Special Video, no sé por qué aquí, Apple no lo agrega, pero si tú podías hacer video espacial, aquí, no lo ponen, no sé por qué, pero fíjate aquí debajo, que si dice que el iPhone 15 Pro, tenía Special Photos, y Special Video, Special Video Recording, es el mismo, ahora tenemos ProRes Video, 4K a 100 FPS, con videos, with external recording, aunque tienes opción de grabarlo afuera, eso es para profesionales, eso ya es súper para profesionales, todo esto, Academy Color Encoding System, profesional, 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 audio, Studio Quality Micro, 4 Micro Array, una mejora sustancial, en el audio, en los micrófonos, y también en Wind Noise Reduction, la brisa, reducción al ruido de la brisa, y audio mix, o sea, son características, mucho más profesionales, que le han arreglado, o mejorado, al iPhone 16 Pro, Fusion, por ejemplo aquí, Bold Division Recording, a 25 a 30, y ponen aquí Fusion, 4K Recording, a 25 a 30, Fusion, eso yo tengo que probar, pero ahí veo mejoras, a lo que es la parte profesional, del dispositivo, para esos, esa gente que graban videos, 4K, súper alta resolución, para cine, ahí es donde Apple le metió, pero fíjate que después, es un Blow Mode, Cinematic, Peace of Mind, Cellular Data, es lo mismo, Face ID, Apple Pay, Apple Card, ya todo esto que yo lo paso así, es porque, es lo mismo, Audio Playback, CD, y la batería, vamos a ver en la batería, la carga es igual, pero ahora, tú tienes, 29 horas, de Video Playback, tienes, 30 horas, 33 horas, de Video Playback, Audio, tú tienes 10 horas más, a ver, Up to 5% en 35 minutes, un poquito, Fast Charge, un poquito, más rápido la carga, ahora es 35 minutos, hasta el 50%, ahora se tarda más, no, ahora es un poquito más lenta, porque la batería es más grande, creo que entonces, Apple aumentó la batería, pero todavía no tenemos, el teléfono en la mano, nadie ha abierto el teléfono, para ver si aumentar la batería, pero te puedo decir desde ya, con mi experiencia, de que Apple aumentó, la batería, la batería es un poco más grande, por eso que la, la pantalla es un poco más grande, porque fíjate que ahora, se tarda más, con el mismo cargador, se tarda 5 minutos más, para llegar al 50%, lo que quiere decir que sí, los sensores, todos son iguales, no hay cambio por ahí, la Dual SIM igual, y también el USB tipo C, es igual, como pueden ver, damas y caballeros, los cambios, te puedo decir, te lo puedo enumerar, el botón de cámara, vuelvo, tú, tú has tenido 16 años, 15 años, usando, este botón para la cámara, así que, qué tanto tú, es cool, pero igual, no es algo, que yo me cambiaría, si tuviera el iPhone 15 Pro Max, yo me lo voy a comprar, yo tengo un iPhone 13, si tú vienes de un iPhone 13, o un iPhone 14, si tal vez valga más la pena, viene un video sobre eso, después de este, muchos de los cambios, son, uno, para la inteligencia artificial, pero ok, tenemos inteligencia artificial, en el iPhone 15 Pro Max, y dos, para el uso profesional, de las cámaras, ya ahí, qué tan profesional, tú lo quieres, yo creo, que no vale tanto, la pena pasar, sé que hay gente, que obviamente, lo cambia cada año, pero si tú tienes, un iPhone 15 Pro Max, yo no le veo sentido, y eso te lo digo, casi todos los años, es mejor cambiar, del iPhone 14 al 16, el próximo video, será esta comparación, miren esa belleza aquí, miren esa belleza aquí, el próximo video, va a ser, esta comparación, y vamos a ver, la diferencia, ok, pero, yo te lo digo, desde ya, no, no vale tanto la pena, hacer ese cambio, del iPhone 15 Pro Max, al iPhone 16 Pro Max, ya si tú vienes el 13 o el 14, eso será un video distinto, si hay un gusto, como siempre, un amiguito arriba, Marciano Tech, cierra sesión.